Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este apache falso con el señor gobernador del estado de Morelos. Mucho gusto compartir con ustedes y con nuestros colegas. Es gracias por la invitación para estar con ustedes. Y bueno, va a ser creo que la primera vez he estado como en 275 discusiones, más bien presentaciones, pero creo que es la primera vez que vamos a tener el debate porque nosotros siempre están de acuerdo conmigo y los que no están de acuerdo conmigo por algún otro tránsito, por alguna otra cosa, no han podido llegar a tiempo. Y aquí pues vamos a tener diferentes oportunidades. Hace unos días en un coloquio alguien presentó, empezó su presentación diciendo, citando a Rockefeller, el padre de Standard Oil y el padre de las siete hermanas. Y dijo Rockefeller que había dos grandes negocios extraordinarios en el mundo. El primero es una empresa petrolera bien administrada y el segundo es una empresa petrolera mal administrada. Y ese es nuestro caso. Tengo un gran negocio con una gran empresa petrolera mal administrada por tradición. Hace 20 años, al iniciarse un nuevo ataque de privatización del sector energético, expresé, y lo he reiterado en muchísimas ocasiones, que las conclusiones para llegar a la privatización, porque lo que yo veo que se está planteando es la privatización, era necesaria, para decir que era necesaria, adolecía de muchos defectos. Insuficientes en el análisis económico, discutibles desde el punto de vista técnico, inconsistentes en el aspecto legal, ignorantes de contenido histórico, ayunos de sensibilidad política y carentes de patriotismo. Se han instrumentado en forma maquiavélica políticas públicas destinadas a desmantelar las capacidades nacionales, como mencionó Graco, principalmente en los organismos públicos, Pemex, Comisión Federal de Ciudad, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Obras Públicas, la lamentablemente extinta Secretaría de Recursos Hidráulicos, etc., por una convicción general de nuestras autoridades sobre la falta de talento nacional, sobre nuestra incapacidad innata para resolver nuestros propios problemas y la necesidad de recurrir a los de fuera, que no ha hecho sino beneficiar a las empresas extranjeras. En 1997, al recibir el grado de Académico de Honor de la Academia Mexicana de Ingeniería, presenté un trabajo titulado El futuro de México sin Ingeniería Mexicana. En él preguntaba yo, ¿qué puede hacer un país como el nuestro en estas épocas sin ingeniería propia? Y daba una respuesta que hoy lamentablemente se confirma. Otra vez, cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras entrañas, aunque ya no usemos penachos y obtengamos nuestros títulos y grados en el Calmeca. No aprendimos una lección fundamental en el sentido de que la tecnología era un elemento de supervivencia nacional y que la dependencia de la tecnología es la verdadera dependencia actual. Antes se invadían territorios, hoy se apropian industrias y mercados. En esta guerra de conquista que hoy llamamos competencia, nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros contendientes o lo han aceptado de ellos sumisamente el diseño de nuestras estrategias. ¿Qué distancia, qué diferencia hay entre el conquistador, que empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en nombre del rey y lo que hoy mencionaba Gracos o lo que pasa en la minería, y el ejecutivo de una transnacional que armado con una presentación, PowerPoint de McKinsey, viene a buscar la cesión de la renta petrolera en favor de la Exxon, la Chevron o la Shell. ¿Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados Unidos? Dice la tesis de las becas Fulman. Toma alguno de sus jóvenes en edad impresionable. Adoctrínanos en las escuelas del Ivy League. Regrésalo a sus patrias y asegúrate que los nomen secretarios de Estado para que desde el púlpito de su ministerio implementen, con el fanatismo y la ceguera de un dogma religioso, el Evangelio según Uncle Sam. En 1960, John Williams, economista del Banco Mundial, elevó este Evangelio según Uncle Sam a nivel de sagrada escritura en un documento que tituló El Consenso de Washington. Este prescribe las condiciones de una red que establece las instituciones financieras, el Banco Mundial, el Monetario Internacional, la International Finance Corporation y ocho detrás, y establecen criterios para otorgar créditos a los países en desarrollo. Estas instituciones, claro está, son financiadas por los gobiernos que son los dueños de estas instituciones, gobiernos que llegan al poder por las aportaciones de las grandes empresas y muy particularmente de las petroleras. Entre las condiciones de los créditos figuraban, en primeros lugares, la desaparición de los subsidios y la privatización de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos, el más jugoso de todos, es el petróleo. ¿A quiénes beneficiaban las medidas prescritas por consenso de Washington? ¿A quiénes tenían los créditos o a quiénes los otorgaban? En 1992, Davidson, un economista del Fondo Monetario Internacional, en un acto de contrición, declaró que las condiciones impuestas no buscaban mejorar las condiciones de los países en desarrollo sin satisfacer las necesidades económicas de los países institucionalizados. Fue bajo estas presiones internacionales que muchos países empezaron a ceder jugoso negocio del petróleo a las petroleras privadas, con nefastas consecuencias, por lo que en los últimos años, todos ellos, Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Casastán, Venezuela, o si estaba algunos, han instrumentado costosísimas medidas para renacionalizar las industrias petroleras privatizadas, para renegociar los términos de los contratos celebrados, o para incrementar las legalías y los impuestos que daban las compañías petroleras. Siempre topándose con el poderío económico de estas y de sus gobiernos, que no aceptan devolver un ápice del regalo que se les entregó. Fue la presión internacional que llevó a México a privatizaciones de triste memoria, como la bancaria, y episodios negros, como el Fobaproa, y que ahora vuelve a amenazar a los energéticos. En el ramo del petróleo, el nacionalismo de la mayoría de los mexicanos se defendió con todo el artículo 27 de la Constitución. Antes de esto, nuestros gobernantes, lejos de acatar la voluntad popular, iniciaron una privación disfrazada, simulada, silenciosa, traicionera y cobarde. Petróleos mexicanos, como mencionó Graco, se dividió en cuatro subsidiarias para irlas vendiendo una por una. A principios de los 90, se dio el primer esfuerzo privilegiador con intención de vender los complejos petroquímicos de Pemex. El esfuerzo se volvió a topar con el nacionalismo de la opinión popular que lo impidió. Ante esto, nuestros gobernantes, como niños emberrinchados, y ante la falta de satisfacción de su capricho, condenaron la petroquímica básica a la inadición, privándola de la inversión para su mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo. En los 90 también, los esfuerzos privatizadores voltearon su cintucar al gas natural en un empate de cabilleo legislativo que exigía la apertura del mercado y la privación de la Comisión Federal de Electricidad, y que estaba liderado por la tristemente célebre ENRO. Otra vez, la opinión pública impidió los cambios constitucionales para que la venda de comisión requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron a traicionar al pueblo con una privatización disfrazada y escondida bajo la figura de los productores independientes de energía. ¿Cómo se puede argumentar que el sector eléctrico no está privatizado cuando más del 35% de la electricidad para el servicio público la generan las grandes internacionales privadas? Siguiendo los caprichos del Banco Mundial, nuestros gobernantes habían ya cedido el diseño de las estrategias eléctricas a las grandes corporaciones, y en el caso del gas natural y la electricidad a ENRO, y empezaron a generar electricidad, no con lo que nos comería a nosotros generarla, agua, viento, sol, geotermia, combustón, sino con lo que a ENRO le convenía vender, el gas natural. En vista de la apertura del sector eléctrico, que vería aparejado con la entrega a manos privadas del negocio del gas natural, los altos mandos de PEMEX volvieron a faltar su deber fiduciario e limitaron las inversiones en materia de gas, dando como resultado de un estatus quo preocupante la importación masiva de gas natural, comprado a las grandes empresas internacionales y pagado a niveles de precios enormes, y los huellos de botellas de su transporte por la falta de inversión de PEMEX en gasoducto. Pero sin duda de las privatizaciones simuladas, la más dañina y tradicionera es la de la renta petrolera que hoy adquiere un nuevo impulso. Nos engañaríamos si simulamos que la discusión de hoy en día es sobre si empezamos a otorgar concesiones y contratos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!